El Plan de Inspección del Transporte de 2023 ha detectado más de 166.000 infracciones, de las cuales se han incoado 153.000 expedientes, se han resuelto 144.000 y se han sobreseído 8.500. En el control de las jornadas de los conductores se han hecho dos tipos de controles, en carretera y en empresa. En los dos tipos de controles se han superado las previsiones que se habían hecho, pero sobre todo en los controles en carretera, donde la diferencia entre lo mínimo a controlar y lo controlado es de un 280%. En el control de las jornadas llevado a cabo en las empresas se han detectado 12.000 infracciones, un 25,7% menos que en 2022. En cuanto al control de los conductores de terceros países se han hecho inspecciones en la empresa. Se han investigado a 1.000, lo que ha supuesto la inspección de 1.241 conductores. Con estas inspecciones se han detectado 308 infracciones, de las cuales 242 son por conductores sin estar dados de alta. De esto, la Administración General del Estado ha investigado 565 empresas de transporte, 600 conductores y ha detectado 208 infracciones. Por exceso de peso en los transportes de servicio público ha habido un aumento en el total de las infracciones incoadas y resueltas, con un 17% en las incoadas y un 14% en las resueltas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!